Sin ningún partidismo, ni filosofía, ni menos pasión, confiados a mi tía, no se están sangrando en el corazón, respetando a todo el mundo, en sus ideologías, su forma y condición. Que no se ofenda a nadie, consulta su conciencia, y diga por razón, que mal nos va. La vida es ganidado, y nadie nos da, con cariño la mano, diciendo levantaría. La izquierda ni derecha, ni el centro hacen nada, y nuestra fuerza no será, que lucha con esfuerzo por nuestra ciudad, solo pedimos trabajar, con mucha propaganda y sin realidad, solución. Hay que aliviar privado, que haga inversión, y como los partidos cumplan su misión, que cada y se nos muere de pena y dolor. Gracias. Gracias por ver el video